Así es, estamos preparando el primer encuentro después de muchos años en nuestra cancha y bueno, este sábado queremos que la gente de Vicuña Maquena pueda venir a ver a los chicos ya que van a jugar varias categorías y los invito para que disfruten un rato con la familia y que bueno, vean lo que están haciendo los chicos aquí en el club y lo siguen básquet. ¿A partir de qué hora, Yanny? Nosotros vamos a comenzar a partir de las 10 y media, están citados que venga el otro club, que va a ser Jovita y vamos a estar hasta las 3, 4 de la tarde todo depende si puede venir la Boulaye, que me había confirmado la posibilidad de venir me había dicho que a lo mejor podía venir con categorías sub 15 y sub 17 así que si vienen ellos, por lo general estamos hasta las 4, 4 y media de la tarde. ¿Cuáles serían las categorías en este encuentro aquí en Vicuña Maquena? Bueno, Jovita trae categoría pre mini mini que son los más chiquitos hasta 12 años después vendría sub 15 y sub 17 y bueno, y la Boulaye vendría con sub 15 y sub 17 y algunos mayores que los incluiría dentro de los sub 17 también. Bien, ahora vamos netamente, ¿cuántos años, digamos que oficialmente, no hay un partido o un encuentro de básquet en el Club Velocidad? Y bueno, mirá, yo creo que de lo que recuerdo yo, más o menos puede ser un poco más de 30 años que no se hace un encuentro de básquet y que bueno, la Liga Roca se había, se armó hace mucho tiempo después se diluyó y después se quiso ingresar hace un par de años en la Liga Río Cuarto pero realmente los costos de viaje es imposible, así que hace mucho tiempo que no realizamos un encuentro, digamos, semioficial aquí en Vicuña Maquena. Es importante, digo, resaltar un poco por la actividad que quiere a partir de ahora nuevamente reabrir todo esto que tiene que ver con las disciplinas deportivas, ¿no? En el Club Velocidad con esta nueva gente. Sí, sí, estamos con un grupo de padres trabajando muy en serio. Esta noche aprovecho para invitar a los padres de los chicos de básquet a las 9 de la noche en la casa de Germán Ormelo, tenemos una reunión, porque no solamente nos juntamos cada 15, 20 días por este tema, sino que también nos juntamos porque el primer objetivo fue pintar la cancha, después equipar a los chicos. Si bien nos falta todavía que llegue un juego de camisetas, ahora el objetivo es tratar de llegar a comprar un tablero electrónico en el cual se llevan los puntos, el tiempo, las faltas, que es importante para el básquet, porque el básquet es mucho control de tiempo en cuanto a que son 4 cuartos de 10 minutos que se juegan y se para por lo general cuando la pelota está muerta. Así que nosotros queremos ver si llegamos a ese objetivo, es un objetivo muy caro, digamos, igual que los aros de blindex, pero bueno, este año nos habíamos propuesto pintar la cancha y ver si podemos conseguir el tablero electrónico. Después veremos si seguimos con lo otro. Este año, por último, ¿este encuentro tiene algún costo a la entrada? ¿Es libre? ¿Cómo se maneja? No, no, es totalmente libre. Con el grupo de padres estamos trabajando con gente que colabora y ahora con la venta de los espacios para poner carteles, que bueno, eso nos ha dado resultado y hay gente también que colabora en forma privada, que no quiere que se la nombre. Así que yo espero que el mes que viene ya podamos conseguir el tablero electrónico, instalarlo y poner, bueno, la cancha en condiciones para los futuros encuentros, que nosotros tenemos tres encuentros de local aquí, tiene que venir Levalle y después tiene que venir Valeria. así que estamos preparando la cancha full, también va a haber sorpresas, al no cobrar esa entrada pueden venir todos los que quieran, va a haber una pequeña cantina y bueno, también vamos a tener una mascota viviente, tenemos porristas para los chicos, que el profe Pucho va a colaborar, también van a venir unas chicas a hacer unos bailes de la especialidad que tiene él, así que siempre buscando que sea un encuentro alegre y para pasar, como esto es recreativo, tratamos de que lo pasemos lo mejor posible con todos los chicos y toda la familia.